Nicaragua Ok, la gente del Salvador, que estuvimos allá cada dos semanas, cabrones Ok, esta siguiente elección, la voy a dejar a mi amiga ¡Diparín! ¡Eso es la muerte y la otra es la muerte! ¡Sutai! ¡Ouchas! ¡Ouchas! We bien! ¡Ouchas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!